Hola, ¿qué tal? Bienvenida a otra emisión de Tengo Un Plan, donde semana a semana hablamos sobre dietas, estilo de vida saludable, nutrición, motivación y todas esas cosas que necesitas saber, que necesitas aprender para poder hacer ese cambio de vida que estás buscando. Bajar un kilo, dos kilos, diez kilos, veinte kilos. Todo lo que vos desees comienza acá. Por eso desde Tengo Un Plan siempre te invitamos a cambiar el chip. No solo cambiar el menú, sino que cambiar el chip. Pero en estos live de los lunes hablamos pura y exclusivamente de nutrición. Y hoy te voy a hablar de la dieta disociada. Un sistema excelente para bajar de peso, súper saludable si lo haces siguiendo las recomendaciones que nosotros te vamos a dar en este video. Y yo te recomiendo que ahora mismo ingreses a tengounplandevida.com porque ahí vas a encontrar lo que necesitas para perder peso. Vamos a meternos en materia desde ya. Si vos querés apurar el video, decir, ya quiero saber cómo hacer de peso, quiero el menú, quiero todo, vas aquí abajo en la descripción. Ahí lees toda la información, lees las reglas y tenés un menú gratis, completamente gratis de tres días para que pruebes la dieta disociada. Ahora, si lo que vos estás buscando es tener una variedad, tener un menú a largo plazo de 14 días que puedas repetir todo el tiempo que vos quieras sin cansarte. Porque como te dije, si vos comes hoy un plato, ¿qué te vas a acordar dentro de 14 días? Te olvidaste. Por lo tanto, si vos deseas eso, tengounplandevida.com. Ahí está nuestro menú. Aquí abajo tenés en la descripción todos los links y todo lo que necesitas. Vamos a comenzar a hablar de este sistema de alimentación que fue creado en 1911 por un científico americano de William Howard. William Howard en 1911. Por lo tanto, es un sistema que tiene muchísimos años de prueba y error y de práctica. Hay muchísimas formas de hacer este sistema de alimentación y se puede combinar también sin ningún inconveniente con el ayuno intermitente. Lo más importante que tenés que saber es que en el sistema de la famosa dieta disociada, que el tema la verdad surgió porque alguien, que ahora no me recuerdo el nombre, perdóname, pero yo sé que vos sabés quién sos, me habló y me preguntó sobre la dieta disociada y me pidió información y en ese momento yo tenía una vaga idea. Por eso dije, voy a tomarme el tiempo de estudiar la dieta, crear todo lo que se necesita crear para hacer esto, que es tengo un plan y este show que todos los lunes a la una de la tarde hora de los Estados Unidos, hora del este de los Estados Unidos, podés disfrutar en vivo y repetido durante todo el año. Nosotros decidimos hacer toda una investigación con el equipo de nutricionistas que trabaja en Tengo un Plan y es que así surgió este vídeo. Ahora vamos a comenzar a hablar de las reglas de la dieta disociada. Como te dije, un sistema que comenzó en 1911, que tiene muchísimas formas de hacerse, pero que nosotros te planteamos una forma bien saludable y natural, siempre respetando todo lo que necesitas consumir para tener una alimentación balanceada. Las reglas son muy simples, pero yo sé que las personas se confunden, por eso te lo voy a explicar de una manera simple. El sistema de dieta disociada se basa en la creencia, porque la verdad no hay una certificación científica que diga que así es, pero es la creencia de que al separar los alimentos por sus macronutrientes y no comerlos mezclados, o por lo menos no mezclar algunos de los macronutrientes en un mismo plato, uno evita no solo bajar de peso, sino que además se beneficia con tu cuerpo absorbiendo todos los beneficios de cada uno de esos macronutrientes. Para decirlo más claro, uno se debe separar la comida en carbohidratos, en proteínas y en grasas. Esos son los tres grandes macronutrientes. A grandes rasgos lo que la dieta disociada dice es, no mezcles los carbohidratos con las grasas o no mezcles los carbohidratos con las proteínas. Esto es a gran, gran, grandísima escala. Pero si uno comienza a ir al detalle de qué es carbohidrato, qué es proteína y qué es grasa, normalmente encuentra que en el área o en la sección de carbohidratos hay muchísimos alimentos que también tienen proteína o hay muchísimos alimentos que siendo ricos en carbohidratos también tienen grasas naturales, grasas de origen vegetal. Los alimentos proteicos en su mayoría no tienen carbohidratos, pero tienen grasas también. Por lo tanto, la división nunca es completa, completa, completa. Esto se los digo para que no empiecen a hacerse una gran historia. No, porque si uno come, a ver, esta división que se creó en 1911 y continúa hasta hoy y que tiene una buena base, sí, para que continúe y que sea tantos años de este estilo de alimentación y que tanta gente lo siga, pero también no es completamente perfecta. Si lo fuera, hubiese sido adoptada por el mundo y se sería la forma que el mundo utiliza para alimentarse. ¿En dónde está el éxito? ¿Se baja realmente de peso con la dieta disociada? Sí, claro que sí, pero no se baja pura y exclusivamente porque hay una división del tipo de alimento que uno come, sino también porque hay un control en la cantidad de alimento que uno come. Viste que siempre que yo te hablo, tengo un plan sobre los distintos tipos de alimentación. Te hablo de la dieta keto, la low carb, te hablo de la que un intermitente, que no es un sistema de alimentación, pero se utiliza también para bajar de peso. Te hablo de la dieta mediterránea, la dieta sauvish, la CIR, todos los estilos de alimentación, incluso la disociada. Y siempre te menciono lo mismo, la importancia está en la cantidad de las calorías que comes. Déficit calórico es lo que hace la gran diferencia a la hora de bajar de peso. Así que, aunque sigas este sistema, siempre pone un ojo en la cantidad. Para ser reales y para ser fieles a lo que la dieta disociada dice, es separando los alimentos en el estilo de alimentación. Y ahora yo te voy a mostrar todas las reglas, todo esto viene, vas a ver que está lindísimo. En la descripción lo tenés, así queda más fácil, porque obviamente el hablar, por ahí se te pierde. Pero abajo en la descripción lo tenés una por una y yo te las voy a ir explicando una por una para que te quede aún más claro. Porque el gran problema de la dieta disociada es que cuando la comenzás a hacer, empezás a cometer errores. ¿Por qué? Porque como te dije al principio, los alimentos nunca son completamente carbohidrato o completamente proteína o completamente grasa. Y ahí es donde empieza el problema. Pero lo vamos a ir desarrollando. Vamos a ir a las reglas, para que entiendas rápidamente las reglas, acordándote siempre que el menú, aunque la dieta disociada diga que podés comer todo lo que quieras sin mezclarlos, yo te recomiendo que comas limitado. Por eso el menú que vos vas a ver y que te voy a dar al final de este vídeo está completamente controlado. Si vos querés rápidamente hacer la dieta y a mí lo que me importa son los tres días, quiero leer, acá abajo en la descripción, ahí te podés ir tranquila, dale like al vídeo, compartilo y después volvé. Porque yo durante este vídeo te explico muchas cosas que vas a necesitar para el día después. El gran problema de las personas que van abajo, agarran los tres días y se van, es que después de hacer los tres días dicen que esta dieta no me sirve porque ahora estoy engordando otra vez. ¿Por qué? Porque no sabes cómo salir de eso. Y lo que yo hago en estos días, en estos lunes, por eso es tan importante ver los vídeos, es yo te explico todo lo que necesitas realmente saber para no engordar nunca más, para después poder comer lo que tenés ganas de comer, pero aún así seguir bajando de peso o mantener el peso perdido. Por eso ves las historias que ves en los comentarios. Vamos a hablar un poquito de historias antes de meternos en las reglas. Te pongo un par de testimonios. Vamos a hablar un poquito de los testimonios. Ya no estoy con el desafío, sino en el plan motivacional. Ayer hablamos, fue genial y me estoy dando cuenta que el pantalón me queda grande, dijo Claudia Misao. Claudita, la gente que se une al plan motivacional empieza a conquistar eso. Va cambiando el chip acá, que eso es lo que yo siempre te invito a hacer. Por lo tanto, si no sabes lo que es, entra ahora a tengonplandevida.com y ahí te vas a poder informar un poco más del plan motivacional. Vamos a uno más. Coti, solo quiero agradecer. Me ayudan mucho. Tiendo a bajonearme y me estanqué en mi deceso. Intento cada día mejorar un poquitín cada vez más. Son todos muy amables y atentos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Coti, por esos mensajes. Hay siempre que seguir. Acordate, lo importante es tener un plan. Puede ser la dieta disociada. Ahora te voy a explicar todos los detalles. Último mensaje. Claudia Charini. Es verdad, hay que cambiar el chip y te agradezco por todo lo que cambié. El escucharte ya bajé 12 kilos desde febrero sin desesperarme y falta más, pero voy bien. Ya volví a quererme. Es muy importante. Acuérdense que yo siempre les digo que lo importante acá es quererse mucho. Reglas de la dieta disociada para que puedas hacer este menú. Y tenemos algunas gráficas que te van a ayudar a entender lo que hay que entender sobre esta regla, sobre esta dieta. Todos estos gráficos que estás viendo en pantalla y que vas a ver durante el video están dentro del documento que adquirís al adquirir el menú de 14 días. Ahí está toda la explicación. Está toda la explicación teórica. Están todos los gráficos, los que vas a ver en este video. Y está el menú de 14 días. Para aquellos que no adquieren el menú de 14 días y se conformen con el de tres que está acá abajo. Perfecto. Los gráficos se los voy a dejar bastante tiempo para que ustedes puedan sacar screenshot y después lo agrandan y lo pueden ver. Así reglas de la dieta disociada. Regla número uno. No mezclar alimentos ricos en proteína, es decir, los alimentos de origen animal, con alimentos ricos en carbohidratos. Es decir, todos esos alimentos que conoces son de cereales, alimentos a base de harina y todo lo que nazca por debajo de la tierra. La papa, la batata, la yuca, la zanahoria también. La zanahoria siempre está, la zanahoria es medio un híbrido, que está ahí en el medio. Pero tengan cuidado, no coman mucha zanahoria porque la zanahoria también es un alimento rico en carbohidratos. Pero para que tengan la gran idea, ya empiezan a entender, primera regla, carbohidratos y proteína. Si te gustaba comer la papita frita y la hamburguesa o la hamburguesa, el pan y la carne, ya sabés que eso en la dieta disociada no se puede. No mezclar las proteínas con grasas, sobre todo con las grasas de los aceites, con la mantequilla, con la grasa... ¿Vieron cuando yo les hablo de no freír, de no cocinar las proteínas en grasa? Bien. La dieta disociada habla exactamente de esto. ¿Por qué? Porque como ya les expliqué muchas veces, la grasa al calentarse hace que la proteína absorba toda esa grasa trans y cuando vos la comes, lo que provoca es inflamación. No solamente inflamación de la barriga, inflamación de todo. Se te inflama el cuerpo entero porque la grasa trans, tu cuerpo la reconoce como si fuese un virus y piensa que es un virus, que por ahí es un virus de la gripe, el coronavirus, algún virus y empieza a mandar todas las señales al sistema inmunológico y el sistema inmunológico que hace, provoca inflamación para evitar que ese virus se siga expandiendo. Pero como vos, eso no es un virus, sino que vos comiste grasa trans y la sangre lo está llevando por todo tu cuerpo, se te inflama literalmente todo el cuerpo. A veces se acumula más en un lugar o más en otro, pero cuando uno se siente estufado, bueno, pasa muchas veces por ese tipo de inflamación. El azúcar también provoca ese tipo de inflamación. Tercera regla, los diferentes tipos de hidrato de carbono no pueden mezclarse entre sí. Por ejemplo, si vos vas a comer, porque nada está prohibido en la dieta disociada, un detalle muy importante, lo que no podés hacer es mezclarlo. Entonces tenés que comer medio como separadito. Hay ciertos permisos que ya los vas a entender y ahora te los voy a decir. Pero los distintos tipos de carbohidratos, y vieron cuando te dije, todos los alimentos no son puramente. La papa puede ser, o el arroz puede ser un alimento muy rico en carbohidratos. Pero el tomate también tiene carbohidratos, pero no se puede calificar un tomate igual que una papa. Es ahí donde la dieta disociada comienza a mostrar alguna desajustada, porque ahí tenés que empezar a poner cada vez más atención en lo que comes. Y ahí se crearon varias subdivisiones que ahora vamos a entender que son las subdivisiones de los alimentos, y que con este gráfico que te voy a mostrar a continuación es muy fácil. Regla número 3, los diferentes tipos de hidrato de carbono no se deben consumir, no se deben combinar. Las frutas separado de todo. Es decir, nunca más comes una fruta como postre, o nunca más mezclás una fruta con la comida. La fruta separadito. Podés mezclarlo con algunos alimentos que son caratulados de alimentos neutros y que ya los vamos a conocer también. Este va a ser un vídeo que tenés que prestarle atención y después leer, pero con el menú de 14 días lo vas a sacar enseguida, porque vas a entender. Y con el menú de 3 también. Yo ahora te lo voy a contar. Si no, vas ahí abajo, lo lees y ya. Las legumbres y hortalizas, es decir, verduras de hojas verdes, cebollas, calabacines, zanahorias, espárragos, tomates. Generalmente se pueden mezclar con todo. Las ensaladas se mezclan con todo. Lo que vos no podés poner a tu ensalada es papa y arroz. Pero después la mayoría de las legumbres y hortalizas se pueden mezclar en una ensalada y las ensaladas combinan con las proteínas. No hay ningún inconveniente. Y entonces, ¿cómo se crea el menú de la dieta disociada? En su mayoría vas a ver que es proteína y vegetales. Verduras. Proteína y verduras. En el caso que vas a comer un alimento rico en carbohidratos, que puede ser arroz o que puede ser papa, lo dejas solito. No lo vas a mezclar con la proteína. Ahí ya vas entendiendo. Entonces, por ejemplo, la pasta, los fideos con salsa boloñesa. Que la salsa boloñesa venía con carne. Carne y carbohidratos ya no lo podés mezclar más. Es así que empieza a funcionar la dieta cetogénica. Perdón, la dieta cetogénica. La dieta disociada. Pero que basa todo su estrategia en algo que nosotros ya venimos resaltando y hablando y recomendando en la alimentación inteligente. 80-20. Porque vas a ver que en el menú la mayoría de los alimentos son provenientes de la naturaleza y frescos. ¿Por qué? Porque justamente una de las reglas de la dieta disociada es nada, 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 nada de azúcar. Cero. No se puede consumir nada que sea azúcar, ni miel, ni agave, ni azúcar sustituto. Se puede consumir edulcorantes, pero recomiendan que no. Y también se elimina por completo el alcohol. Por lo tanto, las reglas rápidas. No vas a mezclar carbohidratos con proteína. Los vegetales, las verduras se pueden mezclar con las proteínas sin problema. Las legumbres y hortalizas en general se pueden mezclar con todo. Las frutas no se combinan con nada. Las frutas se comen separaditas. Le decís adiós al alcohol. Le decís adiós al azúcar. Este gráfico que ustedes están viendo acá, lo que te está mostrando es que tuvieron bastante, bastante, bastante tiempo para copiarlo. Después vamos a ir a la tabla de compatibilidades para que lo vean mejor. Pero este gráfico te deja ver los grupos de los alimentos. Los grupos de los alimentos es justamente cómo divide la dieta disasociada los alimentos para que vos tengas un mayor entendimiento de cuáles podés mezclar y cuáles no. Déjame pasar al gráfico siguiente. Combinación de alimentos en la dieta disociada. Combinación de alimentos en la dieta disociada. Este gráfico que ustedes están viendo acá y que si ustedes adquieren el menú de 14 días lo van a ver súper enorme. Si no, lo que hacen es le sacan un screenshot y lo van agrandando. Lo pueden ver sin ningún inconveniente. Es lo que te permite crear a ciencia cierta todas las combinaciones posibles en la dieta disociada. Como ustedes están viendo en la parte inferior, donde está el color marrón, el color azul, el color verde y el color violeta o lila, están los granos, los vegetales con poco o sin almidón, los vegetales con almidón, las proteínas y las grasas. Y por cima, los circulitos de encima, son las frutas. Melones, dulces, frutas dulces, frutas semiácidas y frutas ácidas. Las combinaciones perfectas de este grupo de alimentos es, para que ustedes lo tengan rápido, aquellas bolitas que se tocan se pueden combinar. ¿Y esto cómo funciona? Si vos ves, por ejemplo, la bolita marrón de proteínas y grasas, se toca perfectamente con la bolita azul y con la bolita verde, pero no con la bolita lila o violeta. La bolita lila o violeta, que es la bolita de los granos, se toca con la de los vegetales verdes, pero no de los vegetales con almidón. ¿Cuáles son los vegetales con almidón? La remolacha, los frijoles, los guisantes, las patatas, todos los alimentos que son ricos en carbohidratos, el arroz, el maíz, la calabaza. Pero si se toca los granos, por ejemplo, se tocan bien con los vegetales de hojas verdes, con esos alimentos de poco, con poco almidón. ¿Cuáles son los vegetales que normalmente se pueden comer en la dieta keto? Los tomates, los pimientos, las cebollas, los champiñones. Por lo tanto, como ven, esta dieta tiene una aproximación a todas las dietas que venís conociendo. Primero, porque se asienta en un 80-20 clarísimo. Acá te dijeron que el azúcar no se puede comer, te dijeron que el alcohol no se pueden comer y te habla claramente de evitar los alimentos ultraprocesados. Y también te pide hacer cierta división y cierta separación de algún tipo de alimento si no mezclarlo. Como por ejemplo, las proteínas nunca se pueden mezclar con los granos, con el arroz. ¿Cuáles son los granos? El alfarfón, la quinoa, el mijo, la avena, el arroz, la espeleta, el trigo, las harinas. Pero si comías carne, pollito con quinoa, ese plato ya no lo podés mezclar a partir de hoy en la dieta disociada. Como ves, hay muchísima gente que ha puesto en duda esto. Gente que de repente trabaja con su cuerpo, trabaja en un gimnasio y come arroz con quinoa, arroz con pollo o quinoa con pollo. Y no hay ningún inconveniente y se mantienen en su peso y se mantienen saludables. Es en esos pequeños detalles donde uno empieza a decir, ¿será que la dieta disociada funciona de verdad? Lo que yo sí te puedo decir es que el sistema de alimentación es un sistema de alimentación muy saludable, que puede tener ciertas restricciones, pero que justamente son estas restricciones las que te obligan a tener una disciplina en el plato. Y aquí quiero hacer un apartado particular y quiero hablarte sobre la disciplina en el plato. Una de las grandes claves para bajar de peso, sea con la dieta disociada, con este menú de tres días que tenés acá, que lo podés seguir repitiendo si querés, o con el menú de 14 días que también lo podés seguir repitiendo, o con cualquier otra dieta que elijas. Si vos no tenés una disciplina en el menú y no la mantenés a largo plazo, no hay posibilidad de cambio. Vas a poder bajar algunos kilos, pero vas a recuperarlos. Porque cuando dejas de comer de un cierto estilo y pasas a comer de otro cierto estilo, hay consecuencias diferentes. No es lo mismo comer ensalada y proteínas que comer hamburguesas y papas fritas. Con uno hay un resultado, con el otro hay otro resultado. Esto se los digo para que ustedes entiendan que hagan la dieta disociada, hagan la dieta keto, hagan la dieta low carb, hagan la dieta mediterránea, hagan la alimentación inteligente, o lo que hagan, necesitan mantener ese estilo de alimentación a lo largo del tiempo. La dieta disociada es una dieta complicada, es una dieta compleja, que tiene reglas que están aquí abajo, que pueden ser muy ajustadas a la realidad o pueden ser muy desajustadas según tu estilo de vida. Por eso es importante que sepas cuál es tu estilo de vida. Vos podés comer cada cuatro horas, podés comer cada tres, podés comer cada seis, ¿te gusta hacer esta división? ¿No te gusta? ¿Querés comer más proteínas? ¿Querés comer más grasas? Eso es lo que tenés que pensar antes de elegir una dieta. Si tenés dudas sobre cómo seleccionar una dieta, lo que nosotros tenemos para vos es en tengounplandevida.com la asesoría que estás buscando. Así que si tenés dudas sobre qué hacer para bajar de peso, ya probaste un montón de cosas y no sabés, estamos para ayudarte. Ahora te voy a contar el menú de la dieta disociada y después vamos a pasar, en realidad vamos a pasar ahora algunas preguntas y después vamos con el menú completo. Vamos a pasar a nuestra sección de preguntas y respuestas donde la gente hace sus preguntas y van entendiendo un poco o no acerca de lo que es la dieta disociada. Te la resumo rápido, rápido, así, fácil, para que la tengas fresca en la cabeza. Carboidratos y proteínas no se mezclan. Verduras, vegetales, ensalada y proteínas, sí. Los carbohidratos, el arroz, la pasta, ¿se mezclan con los vegetales? Sí. ¿Se mezclan con las proteínas? No. Las frutas no se mezclan con nada, están por allá solitas. ¿Hay alguna cosa prohibida en la dieta disociada? Nada, no hay nada prohibido, todo se puede comer. En realidad, en realidad el azúcar está prohibida, pero si vos quisieses comer azúcar dentro del esquema de dieta disociada, también podrías. ¿De qué manera el azúcar pertenece a...? No sabes a qué pertenece. ¿A qué grupo de macronutrientes pertenece el azúcar? No me digas que no. Pero... Mira, ahí está. Explícalo, please, dice Tere. No, explícalo, no. Yo expliqué. El otro día tuvimos... Ustedes nos siguieron el live en Instagram. En Instagram hicimos un live exclusivamente de los carbohidratos. Todo el mundo habla de los carbohidratos. Todo mundo habla de los carbohidratos, no saben lo que es el carbohidrato. ¿Qué es el carbohidrato? El azúcar también es carbohidrato. El pan es carbohidrato, pero el azúcar también es carbohidrato. Por eso me causa gracia aquellas personas que dicen, yo no como nada de azúcar, yo no como así, pero se comen el pan. Y el pan tiene el mismo efecto en tu cuerpo que el azúcar. ¿Cómo escuchaste? Tiene el mismo... No estoy diciendo que el azúcar y el pan sean lo mismo. Estoy diciendo que tienen el mismo efecto. ¿Por qué? Porque los dos pertenecen a ese grupo que se llama macronutrientes, ¿sí? Al grupo de los carbohidratos. Por lo tanto, si vos querés comer algo dulce, si te querés comer un helado, si te querés comer un postre de chocolate, lo que no debes hacer es comer ese dulce rodeado de nada. Es decir, el postre no existe nunca más. Porque es justamente en esas combinaciones donde las personas que siguen la dieta disasociada aseguran que está el error por el cual nuestro cuerpo acaba de no absorber bien ninguno de los nutrientes y además sobreabsorbe ciertos nutrientes por sobre otros, se malalimenta y sube de peso en definitiva. Ese es el truco y esa es la base fundamental del sistema. Vamos a responder a algunos... Estoy amamantando. ¿Puedo hacer la dieta disociada? Lucy. Lucy, yo te recomiendo que si estás amamantando que lo mejor que podés hacer es cuidarte tu salud y tu alimentación y la de tu bebé que recibe tu leche. ¿Que tu leche se crea con qué? Con lo que comes. Entonces, en vez de preocuparte de hacer la dieta disociada, yo creo que te tenés que preocupar en hacer una dieta 100% saludable. Siguiendo las recomendaciones de tu médico, que obviamente tiene acceso a tu historial clínico, a lo que puedas haber vivido durante el embarazo, los nueve meses, no es lo mismo una mamá que por ahí tuvo prediabetes a una mamá que no, o una mamá que tuvo sobrepeso a una mamá que no. Por lo tanto, es muy importante que sigas los consejos de él, pero por sobre todas las cosas que destines todo tu esfuerzo, tu tiempo y tu enfoque en comer alimentos de la naturaleza, naturales, frescos. Cuanto menos procesado, mejor, porque es lo que va a usar tu cuerpo para crear la leche que le vas a estar dando a tu hijo. Así que, pensá en eso. Maribel, buenas tardes. Max, saludos desde Chicago. Besos a la gente en Chicago. Un gran abrazo. Buenas tardes, buenas tardes. Hola, Max. Estoy muy feliz. Ya mandé un audio al WhatsApp de Plan Motivacional. Ya estamos en la recta final del proceso de cambio. A darle con todo. Gracias. Te amo, dijo Maritza. Muchísimas gracias. Qué lindo tu conocimiento. Gracias por compartir. Muy buena energía. Muchísimas gracias, Nerina. Nerina, besitos, besitos, besitos. Y buena energía. Maribel, ¿cómo estás? Saludos. Ah, saludos desde Chicago. Ya le había dicho. Marina Ortega, hola, desde Chile. Quisiera hacerte esta consulta. Mi esposo es delgado y no come cosas que engordan. Pero, ¿por qué tiene mucha panza? Demasiada. ¿Por qué será? Bueno, lo importante cuando vos tenés mucha panza es saber varias cosas. Primero, ¿qué es lo que come? Porque hay un montón de alimentos que puede ser que a él no lo engorden a nivel físico, pero que sí lo hinchen. O, aún más, tal vez a vos no te parezca que él es que esté por exceso excedido de peso, pero tal vez la panza que tiene sí es. Yo te pediría que si vos podés ser un poco más precisa en lo que come. Porque muchas veces la persona dice, no, no come nada. Obviamente hay algo que come y sabiendo lo que come yo te podría decir cuáles son los alimentos que pueden provocarle eso. Incluso, no hay... Ah, sí, discúlpenme. Intenten hacer las preguntas con precisión, con datos, porque sin datos es muy difícil poder contestar algo preciso, porque es delgado pero tiene mucha panza. ¿Qué es ser delgado? ¿Mide cuánto? ¿Pesa cuánto? ¿Tiene una estructura grande? ¿Tiene una estructura pequeña? ¿Es musculoso? ¿Hace cuánto que tiene panza? ¿Le creció de repente? ¿La tiene toda la vida? Esas cosas. Entiendo, pero no se habla de víveres. ¿Se pueden incluir en la dieta víveres? No sé a qué te referís con víveres. No sé qué es. No se habla de víveres. Por favor, ayúdanos informando más de la dieta mediterránea. Dubrasca hice un vídeo entero de la dieta mediterránea. Hice un vídeo como de una hora explicando todos los detalles de la dieta mediterránea. El problema es que después la gente mira cinco minutos y me dice, ay, hablas mucho y se va. Entonces se ponen de acuerdo. Hago los vídeos y después no me los miran. Me voy a enojar. Maribel, muy agradecida porque con tus consejos ya bajé de peso. A pesar a pesar 152 libras, estoy pesando 125. Vaya, vaya, vaya. Hice la dieta militar y dejé de comer harinas y azúcares, dice Maribel. Maribel que ya bajó 25, 27 libras. 27 libras para los que no sé, como unos 14 kilos. Bacho de princesa, Maribel. Muy bien, muy bien. Noelia, a veces la cerveza hace que crezca la panza. En Chile tomamos mucha cerveza. Bueno, Noelia, listo. ¿Ves? Ahí contestaste tu pregunta. Ahí contestaste tu pregunta. Tu marido es delgado, aparenta ser delgado, pero tiene una panza grande. ¿Será? ¿Y será porque toma cerveza? Y la persona que tiene una vida saludable no tiene una panza. Esa sería una respuesta bien, bien amplia. La persona que tiene una vida saludable no tiene panza. ¿Qué es vida saludable? Y comer alimentos saludables, tomar más agua, hacer actividad física, dormir bien, cuidar el estrés, tener una vida saludable. Muchas veces la respuesta a nuestras preguntas están en nosotros mismos. Vamos a pasar ahora sí al menú de tres días para la gente que quiere hacer el menú porque ya llevamos 40 minutos de video. Así que vamos a comentar el menú para que lo entiendan rápido. Y yo les voy a ir describiendo en este menú toda la teoría para que ustedes la casen, casen la idea y puedan desprenderse solas, puedan viajar solas y pueden hacer toda esta dieta que es buenísima. Menú de tres días para la dieta disociada. Desayuno. Té, mate, café, agua, infusiones en general. Eso se puede en el desayuno y durante todo el día sin ningún problema. Vas como querés. Sin problema. Té, mate, café, infusiones en general. Obviamente sin azúcar. Puede ser con edulcorante, sin endulzante, sin miel, sin agave. Lean las reglas. Vean el video para atrás. Revean las reglas y si no van a la descripción y lean las reglas completas donde se está claramente prohibido el azúcar. El primer día lo van a comer con una rodaja de pan integral y con mantequilla. Ay, perdón. Hay una cosa que me olvidé. Muy rápidamente hay una cosa que me olvidé y no les comenté. Y esto lo tenemos que transformar. Déjenme, denme un segundito. Denme un segundito porque esto no puede faltar. Si falta, está mal hecho. Vamos acá. Grupos de alimentos. Tengo que contarles lo del grupo de alimentos. Así que van a perdonarme el coso, el error. Vamos al grupo de alimentos y es más, vamos a la gráfica siguiente donde van a poder ver el grupo de alimentos. Esta gráfica es una gráfica que también va a estar en el documento, en el documento con la dieta de los 14 días, que les permiten ver las combinaciones perfectas. Si ustedes no pueden sacar un screenshot de esta página, si van a internet, van a google, google.com, g-o-o-g-l-e.com. Si no lo conocen, se los presento. Google.com y ponen dieta disociada al grupo de alimentos. Dieta disociada grupo de alimentos. Te salen todos estos gráficos, todos, 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 de todos los colores, de todas las formas, todo lo que vos quieras. Y ahí si querés te lo podés descargar. Si vos querés específicamente estos que son los que nosotros y mi grupo de nutricionistas recomendó y dijo, esto es lo que se ajusta a la dieta disociada, sabes que está en tengounplandevida.com. Y si no le sacás un screenshot, después lo abrís. ¿Qué es estos grupos de alimentos? En la dieta disociada existen 13 grupos de alimentos diferentes. Estos grupos de alimentos te permiten ir más en profundidad entre qué alimentos tenés que seleccionar cuáles podés combinar y cuáles no. Este gráfico que está acá es como la gran biblia. Y por lo menos al principio, por lo menos yo te voy a decir que los primeros 15 días, tenés que llevar como un registro. Tenés que ir viendo. Porque esto te va a permitir armar tu menú como quieras para toda la vida. Este tipo de gráfico es el que te permite armar tu propio menú. En la dieta disociada no hay problema con las cantidades. Por lo tanto, lo único que tenés que seguir es, ¿este grupo de alimentos se puede? Si está en verde, se puede. Si está en rojo, no. Por ejemplo, vamos a suponer, el alimento de frutas ácidas combina con el alimento de frutas dulces. Sí, dice que combina. Entonces podés combinar. El grupo de frutas semiácidas, tal, ¿combina con las proteínas que está acá? No, ves que está en rojo. Por lo tanto, no podés combinar proteínas con frutas ácidas. Este es un gran, 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 grandísimo documento. Y ahora te voy a contar cuáles son los 13 grupos para que vos los empieces a tener en consideración. Y te voy a explicar cómo tener esta tabla, que parece chino básico, en la mente rápido. Para que vos puedas seleccionar rápido. Grupo. Grupo 1. Frutas ácidas. Los cítricos, las naranjas, los limones, las mandarinas, el pomelo. Esas frutas que vos... Ácido, ¿sí? Primer grupo. Grupo 2. Semiácido. La cereza, la fresa, el higo, el kiwi, el melocotón, la sandía, la uva, la manzana. Esas frutas que tienen un chinchín de dulcecín, pero que tampoco son... ¡Ah, qué rico! Pero tampoco es un limón. Está en el medio. La manzana. ¿Hay alguna manzanita? Pero después está el grupo 3. El grupo de las frutas dulces. Por ejemplo, la banana, la ciruela, el higo, los orejones. Esas frutas que decís... ¡Ah, qué rico! Así. Viste cuando decís el haber pensado frutas. Bien, bueno. Cada vez que vos pienses, a ver, ¿dónde entra esta? ¿Qué tipo de fruta es? ¿Es una ácida? ¿Es una semiácida? ¿Es una dulce? Pensé en tu gusto. Ahí ya tenés la división de las frutas. ¿Por qué es importante saber la división de las frutas? Porque esta división, las frutas, ¿viste que te dije? Es preferible no mezclar frutas entre sí. Bueno, primera excepción. Las ácidas y las semiácidas se pueden mezclar. Es decir, vos podés hacer una ensalada de fruta con naranja y con manzana. Pero no podés agregarle banana, no podés agregarle ciruelo, no podés agregarle higo. ¿Por qué? Porque la fruta dulce no combina. ¿Sí? Lo mejor, mejor, mejor es que estos tres grupos se coman por separado. Las frutas ácidas por un lado, las semiácidas por el otro y las frutas dulces por el otro. Tercer grupo. Frutos oleaginosos. ¿Cuáles son los frutos oleaginosos? Las pipas de calabaza, de sésamo, el coco, el aguacate, la almendra, obviamente el cacahuate o el maní, la mantequilla de maní, los productos derivados, ¿no? La nuez. Todo ese grupo de frutos secos y agregado el aguacate también, que no es fruto seco, pero que es uno de esos productos oleaginosos. Esos productos forman el grupo número cuatro, que también tenés que dejarlo para el costado. Es decir, estos productos. Ves y el aguacate. Ahora empiezan las grandes excepciones. El aguacate juega en los frutos oleaginosos, pero que también se pueden mezclar con los vegetales. Los frutos secos en general, lo que vos podés es mezclar también con proteínas, pero intentá no mezclar la nuez, que tiene mucha grasa. Yo te recomendaría que no mezcles proteína con frutos secos. Que mezcles vegetales sí, y que los frutos secos ya no los mezcles con las frutas, que las frutas las dejes por separada. Después el grupo número cinco, la de los cereales. El arroz, el trigo, el maíz, la avena, el mijo, el centeno, todos sus derivados. Es decir, todo lo que venga hecho a base de harina más el arroz. Eso, grupo cerealero. Vos sabés que esos son siempre alimentos muy ricos en carbohidratos. Así que ya sabés, alimentos muy ricos en carbohidratos no los voy a mezclar con la carne, porque no se puede. Hortalizas, alcachofa, berenjena, calabaza, calabacín, nabo, pepino, pimiento, rábano, remolacha, zanahoria. Esas hortalizas se mezclan con todo. Y más además con las verduras. Acelga, apio, coliflor, envidia, escarola, espárrago, espinaca, lechuga, champiñones. La que haces la ensalada, yo siempre te digo dos manos de hoja verde, cinco diferentes de hortalizas, los mezclas, se mezclan solos. Es algo natural. Se unen naturalmente. Y eso vos lo podés unir con la proteína o lo podés unir si querés con un poquito de carbohidrato. Es decir, si querés le agregás una ensalada a los fideos. O le agregás pasta a tu ensalada. O si querés, cuando vas a comer pasta, el día que decidas voy a comer una pasta, sabés que podés comer antes una ensalada. Truquito para llenarse la barriga. Siempre hay que llenarse la barriga primero con ensalada. Los alimentos que son ricos en almidón, boniato, castaña, patata, plátano, zanahoria cocida, esos alimentos así, esos separaditos de todo. El día que vos comes, decidís comer patatas, patatas, papa, boñato, yuca, eso, comes eso y solo eso. Y está por allá. Los ajos y las cebollas son alimentos neutros que combinan con todo. Los huevos de cualquier estilo y de cualquier especie son alimentos neutros que lo podés combinar con todo. Las leches enteras, semidesnatadas y yogures enteros también son alimentos neutros. La mantequilla y la margarina son alimentos neutros. Los quesos, no. Los quesos, para algunas personas, son alimentos neutros. Es decir, que los podés combinar. Nosotros preferimos que los quesos los comas como un snack separado o que si comes, el queso sea en baja, baja, baja cantidad. Porque ahí estás agregando una gran combinación que tenés que leer muy bien el grupo de la información nutricional para no equivocarte. Por eso mejor el queso déjalo por separadito y las carnes, que ya te expliqué, son proteínas. Esos son los grupos de alimentos. ¿Para qué sirve saber el grupo de alimentos? Para hacer las combinaciones perfectas para crear tu propio plato. Ahora sí, vamos a lo que habíamos prometido, que era el menú de tres días, con el cual vos vas a saber qué comer de manera gratuita por los próximos tres días. Y si querés poder repetir ese menú, te vas a cansar rápido. Y si vos ya querés entrar en la dieta de disociedad, decís, quiero aprenderlo esto con más conciencia, mirar bien los gráficos, seguirlo por 14 días, hacer el plan, bajar los 7 kilos, porque no te comenté. El menú de 14 días te hace bajar más o menos en promedio entre 5 y 7 kilos, siempre dependiendo el exceso de peso que tengas. Si tenés 7 kilos para bajar, seguramente te va a hacer bajar 3, no te va a hacer bajar 7. Pero, ¿quién te dice? Por ahí incorporás un nuevo estilo de alimentación, regulás las cantidades, porque en el menú que nosotros te vamos a enseñar regulamos las cantidades y por ahí bajás un poco más. Eso le pasa a muchísima gente, si no, leen los comentarios más. Les voy a dejar puestos los comentarios mientras te cuento el menú, para que ustedes vayan leyendo. Lo vamos a poner en automático, para que ustedes vayan leyendo, así se van divirtiendo mientras van... Sí, vamos a hacerlo así. Pum, mira, automático, listo. Automático, automático. Arrancó. Mientras tanto, yo te voy a contar cómo es el menú de estos 3 días que vas a seguir en la dieta disociada. Día número 1, papel y lápiz, comenzá a anotar. Si no, acá abajo en la descripción, copy, paste, todo lo que querés. Café, té, mate, infusiones. Libre. Eso durante todo el día, siempre y sin problema. Ay, Max, a mí me gustaría tomar leche. No podés cambiar nada del menú. Ya te lo digo desde... Del menú que te estoy diciendo no podés cambiar nada. Nada. Solo lo que yo te voy a decir que podés cambiar, pero pues, nada más. Café, té, mate, infusiones con una tostada de pan integral con mantequilla. Mantequilla en el sur, en Argentina, la manteca de vaca, ¿sí? La que hacen con la leche de la vaca. Mantequilla. No la de cerdo, no la de vaca. Con la leche de la vaca, mantequilla. Vas a comer la merienda o el primer snack de media mañana, 25 gramos de frutos secos. Vas a ir a la comida fuerte del día. En algunos países se le dice almuerzo. En otras, comida fuerte o comida. Vas a comer pasta. Yo te recomiendo que la pasta que hagas sea integral. ¿Cuál es la cantidad? Come pasta. Hacete la libertad de comer pasta, pero la vas a combinar con vegetales salteados. ¿Cuáles? Hortalizas. Yo te recomendaría que pongas cebolla, que pongas pimientos, que pongas champiñones. Todos los vegetales que vos puedas tener de un bajo índice glucémico, de baja cantidad de carbohidratos, sería ideal. Porque ya estás comiendo suficientes carbohidratos en la pasta. Todo esto lo mezclas, lo haces y adentro. Merienda. Una fruta elección, la que vos quieras. Acordate que puede ser banana, puede ser naranja, puede ser manzana, puede ser piña. Pero intenta que sea una fruta y no una ensalada de fruta. Y en la cena, un filé, pechuga de pollo. La cantidad que quieras. Yo te recomiendo 200 gramos, es suficiente. Espinacas, cebollas y pimientos, todo salteado. Aquí ves que estamos combinando. Proteína. ¿Cuáles son las proteínas? Las proteínas, cuando hablamos de proteína, hablamos siempre de proteína de origen animal. ¡Ay, Max! Pero yo soy vegetariana, no puedo hacer esta dieta. Mira, yo te diría que esto es medio... Vos podés seguirla. Vos podés seguir esta dieta en la cual eliminás completamente la proteína. Y vas a tener separaciones que tenés que seguir respetando. Porque la disociada te habla de ciertas divisiones que vos tenés que respetar. Así que la división tenés que respetar. Eliminás simplemente la proteína. ¿Cómo sería tu plato sin proteína? Comés más espinacas, más cebollas y más pimientos salteados. Porque acordate que en la dieta disociada no se habla de cantidades. Simplemente se habla de separar este estilo de alimento. Pero si vos comes carne sin ningún problema, vas a comer tu fili de pechuga de pollo o pavo, el que vos quieras. Espinacas, cebollas y pimientos salteados. Día 2, desayuno. Igual. Té, mate, café, infusiones en general. Sin azúcar ni ningún tipo de endulzantes. Y los edulcorantes preferiblemente no le pongas. Pero si vos querés seguir comiendo edulcorante, es tu decisión. Eso lo vas a combinar con un yogur con fruta. ¿Qué fruta? Una fruta a tu elección. La que vos quieras. Puede ser ácida, semiácida o dulce, pero una fruta. Dentro de tu yogur, yogur griego, en la dieta disociada se permite comer el yogur desnatado o el yogur entero. Ambas versiones. Ustedes saben que nosotros siempre recomendamos el yogur entero, pero para que sigan esta dieta correctamente, según los fundamentos de la dieta disociada, pueden comer el que ustedes, o consumir el que ustedes quieran. En la merienda van a comer una banana, rico en carbohidratos. En la comida del día o almuerzo, una ensalada verde con tomate. ¿Qué es ensalada verde? Todos los vegetales de color verde podés incluirlo. Normalmente, hojas verdes. Pero si querés ponerle un pimiento, un pepino, yo también te doy permiso. Tomate con un poquito de salmón. Podés hacer un poquito de... Si no tenés salmón, podés consumir sardina. Pero a mí me gustaría que comas uno de esos pescados, el bacalao también. Alguno de esos tres pescados, que es un pescado con omega, con grasa saludable. Y lo vas a condimentar, si querés, con un poquito de aceite de oliva, porque la ensalada va a querer tomate. La ensalada verde con tomate va a necesitar su aceite de oliva. Podés condimentar con vinagre, con limón, con pimienta, con sal y con cualquier tipo de especia. Podés mezclarlo sin ningún problema. Esos son alimentos neutros. En la merienda vas a comer una tostada con queso crema. Cualquier tipo de queso, el que vos quieras. Puede ser queso descremado también, sin ningún inconveniente. Y en la cena vas a comer 200 gramos de cualquier pescado blanco al grill a la plancha hervido o como te guste, con vegetales cocidos como zanahoria y brócoli. Yo te recomiendo que pruebes cocinar la zanahoria y el brócoli con un chorritito de agua en el microondas durante un minuto, porque vas a ver que toman la consistencia de haber sido cocidos al vapor, habiendo sido cocidos con muy poquito tiempo, es decir, degradás muy poquito todos los beneficios que tiene, y además es cocinarlo rápido. Lo tenés fresquito en la heladera, sacás, cortás, lo lavas, lo pones ahí, le chorrito, metes un minuto. Por ahí si te parece que está un poco duro, lo metes un minuto más. Lo sacás y te queda buenísimo, lo haces rápido y está muy 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 fresquito. Y acuérdense que los vegetales congelados son también una fuente excelente, 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 excelente. ¿Por qué? Porque en el campo donde los cultivan, los cortan, los lavan, los ponen en la refrigeradora, los congelan, y es como si fuesen vegetales recién cortados. Pero siempre den vuelta el paquete y lean qué dicen los ingredientes. Tiene que decir, por ejemplo, si es un paquete de espinaca, tiene que decir espinaca. Si ya dice espinaca contra cachocochocolucu, que siempre pone un nombre raro, no lo compres, porque eso no te conviene. Los vegetales y las frutas se pueden congelar, funcionan súper bien, las sacás, lo podés poner al microonde y ya tenés ahí la comidita rapidísima. Día número 3. Café, té, mate, infusiones, agua, eso durante todo el día. Manténganse muy bien hidratados. ¿Es importante tomar dos litros de agua? Es importante tomar agua, toda la que tengas necesites, porque si tenés sed, agua. Agua con limón, agua con pepino, agua con naranja. Tomen agua. El desayuno del día 3. Café, té, mate, infusiones, un omelette con champiñones. Champiñones, acuérdense que esta dieta no te pone problemas de la cantidad, así que vos dale con las ganas que tengas. Merienda, 200 ml, es decir, un potecito, de yogur griego o de kefir, cualquiera de los dos. El kefir tiene muy buenas propiedades, pero yogur griego también, así que aprovechen los dos. No digo que coman los dos, digo que coman uno o el otro, pero alternen. Total, no hay problema. Comida, un churrasco de res con ensalada de lechuga, zanahoria, tomate, pimentón amarillo. Ahí pusieron tomate cherry, porque el equipo de nutricionistas es gourmet, y pone tomate cherry. Pero esto, cualquier tomate. Si quieren el tomate, que ustedes saben que la forma, la forma que nosotros tenemos, el otro día se armó una discusión en Instagram, santo Dios Instagram, porque pusimos un post acerca de la comida orgánica. Y una persona ya escribió un textazo así de largo, en letras mayúsculas, ¿saben que escribir en mayúsculas es como gritar? Yo no sé por qué, pero él escribió así, ya enojado desde el primer coso. Que el orgánico, que el... Bueno, y se armó una tremenda discusión. Si no la vieron, les recomiendo que vayan a nuestra cuenta de Instagram, y si no la siguen, que comiencen a seguirla. Ya tenemos 35.000 suscriptores, queremos llegar a 50.000 antes del primero de julio. Antes del primero de julio, 50.000, así que dale like, suscríbete, compártelo. Bueno, se armó una tremenda discusión por los alimentos orgánicos. Terrible, 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 terrible. Si usted no tiene para comprar orgánico, no compre. Es preferible siempre que comas natural y fresco, aunque no sea orgánico. ¿Sí? No hace falta gastar 3.000 millones de dólares para vivir saludable. Son justamente este tipo de comentarios y de confusión que las crea el marketing. Para que vos creas que si no gastas los 10 millones de lo orgánico, comer fresco es una porquería. Entonces te queda o comer un industrializado que es una porquería, o comer orgánico que sale 5 millones de dólares. Y vos decís, ¿qué hago? Y bueno, yo tengo que comer la porquería. Y eso no es verdad. Los vegetales, aunque no sean orgánicos, son una excelente, excelentísima opción de alimentación. Y la mejor forma de saber cuáles son los vegetales que tenés que comer en cada momento del año son que vayas a la verdulería del barrio y veas las que están de oferta. Porque los vegetales que están de oferta son los que están ahí ya, porque hay que vender. ¿Por qué? Porque los vegetales no son como los productos de la góndola, del supermercado que duran cuatro años ahí, sino que se pudren. Por lo tanto, siempre vas a poder comer más barato si comes saludable y si comes de estación. ¿Orgánico? Y si tenés la posibilidad, come. Y si no tenés la posibilidad, lava bien los vegetales, pelalo, que te vas a estar haciendo un bien y le vas a estar haciendo un bien a tu familia. Mucho mejor que si comes un paquete de chisitos, doritos o cualquiera de esas porquerías. Bueno, basta de chacharas, vamos a decir el menú del día 3. Por último, la cena, una ensalada fría de paz. Ah, me olvide la merienda, vamos a comer una banana, una bananita también. Le dimos la banana, qué rica. A mí me gusta comer banana. Yo ya les dije que pongo la banana en el congelador. Cena, ensalada fría de pasta pequeña con guisantes, pimentón rojo, cebollina, albahaca, eneldo y perejil, todo junto. Una pasta rica, pero una pasta versión fría. Esta es una receta que ustedes la van a leer y van a decir, pero esto, ¿de dónde salió? Y yo esta receta la aprendí en un viaje que hice, me la enseñaron y desde ahí me quedó en el corazón. El eneldo no es un condimento que uso normalmente y tal vez nunca lo usaste en tu vida, pero cuando le pruebes el sabor vas a decir, ay, esto lo conozco. Porque se usa muchísimo en los platos. Así que aquí abajo está la receta. Si empezás a hacer el menú de la dieta disociada, empezá con este menú de 3 días. O si no, si querés hacerla de verdad, serio, ya ponerte en onda. Ustedes saben que lo pueden hacer con el menú que nosotros tenemos de 14 días en nuestra página tengounplandevida.com. Vamos a responder algunas preguntitas antes de darle el adiós. Y te pido muy encarecidamente, si todavía no lo hiciste, dale like al video y suscríbete en el canal. Porque todas las cenabanas tenemos muchísima información. Este es un trabajo que nosotros hacemos todas las semanas de corazón. Ustedes ven que cada día hay un tema, que escuchamos lo que ustedes quieren, lo que ustedes dicen. Hay personas que han bajado con nosotros 20, 30, 40 kilos, siguiendo todos estos videos lunes a lunes a las 1 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos. Pero también los martes a la 1 de la tarde y los viernes a las 10 de la mañana en el canal de Instagram, en la cuenta de Instagram tengo un plan de vida. Mira, acá abajo, ¿ves? Eso, acá abajo, ahí. Ahí abajo. Tengo un plan de vida en Instagram los martes, mañana, a las 12 del mediodía y los viernes a las 10 de la mañana, lives sobre nutrición, pero también sobre algo que nosotros llamamos el plan motivacional. Si todavía no sabés lo que es el plan motivacional, yo te quiero contar que es un plan que te permite alcanzar esos objetivos que son esquivos. ¿Querés bajar de peso? El plan motivacional te va a ayudar. ¿Querés conquistar ese título universitario que se te escapa o querés abrir esa compañía que no aparece? O estás buscando una oportunidad o tenés un bloqueo o tenés una dificultad o cada vez que empezás algo al final después lo dejas. El plan motivacional te va a ayudar. Porque el plan motivacional es como yo les digo, una escalerita que bajás al sótano, arreglás los fusibles, subís y cuando saliste a la vida otra vez, todo cambió. ¿Sabés por qué? Porque vos no sos igual. Vos sos una persona diferente. Entonces es muy importante que sea cual sea el cambio que quieras hacer, siempre te acuerdes que primero tenés que acordarte de cambiar el chip. Y cuando cambias el chip, lo demás se cambia sola. Vamos a leer algunos mensajes y después de ahí nos vamos a retirar. Muchísimas gracias, Roxana. Gracias por tus consejos. He bajado 40 libras. Aún me faltan otras 55, pero gracias a esa pérdida he comenzado a hacer ejercicio paso a pasito. Un día a la vez, Roxana, andara. Roxanita, mirá, sos una genia, sos una vencedora, sos una luchadora, sos una mujer increíble que va a seguir conquistando objetivos. Porque quien aprende que puede conquistar uno, conquista a todos. El secreto está no en el plan y en el objetivo, sino en tu disposición a cumplir. Disciplina. ¿Y cómo conseguís disciplina? Con satisfacción. Si vos querés poner disciplina en tu vida y la querés meter con sufrimiento, ya te estás equivocando. Si vos querés meter la disciplina como si fuese un arte así, cuando van cuando la colimba, los militares, que te pegan así, van los militares de cualquier lugar del país, de cualquier lugar del mundo también. Siempre esos entrenamientos militares son tomar palazo para vos. Si vos querés meterte la disciplina a palazos, es tu opción. Pero yo te enseño, no solo con el plan motivacional, sino en Instagram y también en esta cuenta cada vez que hablamos de nutrición, que hay otra forma de crear disciplina. Y es una disciplina con satisfacción, con alegría, con buena onda. Porque la disciplina que se crea con satisfacción es una disciplina que uno no quiere dejar nunca más. Que uno empieza y aprende a disfrutar. Y empiezas de una disciplina que empieza a ser tan adictiva que no la podés dejar y cada vez querés que sea... Mucha gente me pregunta, Max, ¿cómo hace tanta energía así? Es disciplina. Pero es una disciplina que la hago con tanto gusto que entonces cada minuto que pasa, cada minuto que pasa es una obligación que me da placer y satisfacción. Pequeñas obligaciones. No son cosas gigantes. No es nada que vos que estás ahí no puedas hacer. Y yo te invito a que vos lo hagas. ¿Cómo? Con el plan motivacional. Porque el plan motivacional es eso lo que te enseña. A transformar tu vida, a crear disciplina, a crear estructura, a ser una máquina de conseguir éxitos, logros, todo así. Pero ¿cómo? Con satisfacción. Entonces cuando la gente te ve, te dice, che, qué bien que estás. Y yo le dice, sí. ¿Y qué estás haciendo? Y vos le decís, taca, 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 taca. Es decir, ¿no estás cansado? No, estoy súper bien. Pero ¿cómo? No te ocupas de tu hijo, del trabajo, de él, vas a estudiar y haces gimnasia y volvés para acá y volvés para allá. ¿Y por qué? ¿Cómo podés hacerlo? Porque aprendiste una técnica, que es la técnica de hacer o de crear estructura y disciplina con satisfacción. El plan motivacional lo que hace es ayudarte a crear eso, pero primero bajando al sótano. Porque pensá que vos tenés una edad. Y la edad lo que hizo es construir en tu cerebro una forma de ver y de crear. Cuando luchás contra el sobrepeso, en realidad lo que estás luchando no es contra el sobrepeso, es contra una forma de ver y de pensar y de actuar. Por eso te digo, hacé la dieta, pero si después te vas a comer hamburguesa otra vez, vas a comer. Esto es una cuestión de causa y efecto. Y la acción da resultados, pero la acción tiene un comienzo y es en las creencias, en los que vos pensás de vos mismo. Eso te lleva a sentir cosas. Vos sentís, te da emoción. Si te sentís que sos capaz, la emoción que tenés es diferente a que si sentís que no lo podés hacer. No, esto no me va a salir. Y la emoción es que ya estoy derrotado. Y la acción y la acción va en consecuencia. Y el resultado, ¿qué esperas? ¿Alguna vez viste algún superhéroe que ya vaya a pelear con los malos diciendo, voy a perder? Y si dice que va a perder, seguramente va a perder. Por eso es tan importante cambiar el chip. Acordate siempre. Para vos que bajaste tus 40 libras y faltan otras 55, no tengo duda de que lo vas a lograr. No tengo duda de que lo vas a lograr. Seguí. Seguí por ahí. Que ese es el camino. Muchas gracias, Max. A todo tu equipo con cambio sencillo y ejercicio. Bajé 9 kilos. No hay que desesperarse. Seguir con constancia y disciplina. Ese es el truco. Esa es la verdad. Teresa Cubias, que todos me dicen que me miro muy delgada. Estoy feliz, dice Teresa Cubias, que es suscriptora del canal de miembros. Y ahora sí, hasta aquí, decimos, llegó. Hasta aquí. Este live del día de hoy. Porque tenemos que ir a nuestro live con el club de miembros. ¿Qué es el club de miembros? El club de miembros de YouTube. Cada semana, además de este live que es público, que todo el mundo puede ver, nosotros tenemos otro live. Y a veces dos por semana. Y a veces algunas cositas de sorpresa. Pero efectivamente, después de este live, nosotros tenemos otro live. Es un live más íntimo. Entonces, a vos que estás mirando, si vos querés entrar en ese live que comienza ahora, después de este, ahora yo corto acá y empieza el otro. Si vos querés ver ese live del club de miembros, lo que tenés que hacer es, acá abajo hay un botón que dice join o unirse. Únete. Porque a partir de ahí vas a empezar a ser parte del club de miembros de YouTube. Y vas a tener oportunidad de ver un live diferente. ¿Por qué es diferente? Porque yo hablo, pero en base a lo que vos me decís. Viste que acá vos tenés 300, 400 personas. Mirá, 328 hay ahora. Escribiendo mensajes. Bueno, ahí no. El club de miembros es exclusivo, es VIP. Y vos decís, ay, ¿será caro? Ya nos conocés. Siempre te digo, por menos de lo que vale una Coca-Cola en tu país, podés hacer que tu vida cambie. Te mando un beso enorme. Te quiero mucho. Muchas gracias por haber estado. A los que son parte del club de miembros, quédense porque el live ya comienza. Chau, chau.